En el 2009, cuando cumplí 50 años, crucé la triple corona, que es la vuelta a la isla de Manhattan, el cruce de la isla de Catalina a la costa y el canal de La Mancha. Lo hice en una sola temporada para convertirme en la primera persona en completar la triple corona en una temporada y la primera en el mundo en haberlo hecho dos veces. Aquí déjenme contarles una anécdota. Previo a este intento del cruce del canal de la triple corona, me detectaron hipertensión y fue durante esa temporada que conocí a Hermes y la raza, al doctor González Hermosillo, al doctor Vialopstowski y a todo el personal que durante todo mi entrenamiento le dieron seguimiento a mi corazón, a mi estado físico y que no me impidió hacer esto que en su momento, pues era visto en las aguas abiertas como algo casi imposible terminar la triple corona en una temporada. Al final de la triple corona decidí que dejaría la natación y me iría por el rumbo de la montaña. Y yo siempre había querido llegar a la cima del Everest. Empecé a entrenar, pero a dos años de entrenamiento me rompí la pierna. Y este accidente me tuvo durante varios meses en la cama con una férula en muletas y yo pensé que mi vida como deportista había terminado. Y fue durante mi recuperación que me enteré que existía el reto de los siete mares. ¿Cuáles son los siete mares? Si lo ven en la pantalla de izquierda a derecha, está el canal de Molokai, que es el nado de la isla de Molokai a la isla de Oahu en Hawái. Está el canal de Catalina, que es el nado de la isla de Catalina a la costa de California. Está el estrecho de Gibraltar, que es el nado de Europa, África, de España a las costas de Marruecos. Está el estrecho de Cook en Nueva Zelanda, que se puede nadar de la isla norte a la sur o viceversa. Está el estrecho de Sugaru en Japón, entre las dos islas más grandes del archipiélago, Honshu y Hokkaido. Está el canal de La Mancha, que es el más emblemático de los nados, el Everest de los nadadores. Y el canal del norte, que sin lugar a dudas es el nado más difícil. Y cuando yo anuncio que voy a intentar los siete mares a esta pregunta que me hacían, yo respondía que no hay edad para tener un sueño. Y que yo a mis 55 años quería lograr esta meta. Y tenía este sueño de poder terminar los siete mares. Y con el que inicio es con el canal de La Mancha. Aquí fue el primero de los siete mares que la dé. Lo he nadado dos veces, una en 1999 y otra en el 2009. Y siempre he pensado que La Mancha fue como inicié mi vida de nadador de aguas abiertas, pero sobre todo este sueño de los siete mares. Y de ahí nos fuimos a Gibraltar. Y a mí Gibraltar me enseñó que la vida es impredecible. Y yo creo que el hecho de que hoy estemos teniendo esta participación en este importante evento de las organizaciones que están al cuidado del corazón a través de un video, pues tiene que ver con la pandemia que estamos sufriendo, el confinamiento, y que hace algunos meses nadie lo hubiera previsto. Y Gibraltar me enseñó que la vida es impredecible porque yo volé de México a Tarifa. Me tomó más o menos 34 horas. Y cuando llego al hotel me encuentro una nota de mi entrenadora, Nora Toledano, diciendo que hay una buena y una mala noticia. La buena noticia es que aunque sabíamos que iba a haber muy malas condiciones climatológicas, se abría una ventana de unas cuantas horas. La mala es que esa ventana iniciaba a las 9 de la mañana. Yo había llegado a las 3 de la mañana. Entonces tenía unas cuantas horas para descansar y presentarme en el muelle al día siguiente. Y pues crucé el estrecho de Gibraltar acompañado de Nora Toledano, de Mariel Holley, de Eduardo Rodríguez, porque éramos cuatro nadadores mexicanos que queríamos hacerlo en esa temporada. Pero dadas las circunstancias, pues nos pusieron a los cuatro a nadar juntos. Fue un nado que Lalo y Marielo hicieron en honor de su esposo Eduardo, que había muerto unos meses antes. Pero para mí esto fue un nado muy especial, porque fue mi regreso a las aguas abiertas después de, pues más o menos 5 o 6 años de estar alejado. Pero sobre todo me dio mucha confianza de que ante un evento tan impredecible como el que me había sucedido, fui capaz de conquistar el segundo de los siete mares. Y de ahí nos fuimos a Japón. Y en Sugaru lo que aprendí fue que hay que disfrutar el viaje. Yo llevo a Hawái con el brazo izquierdo destrozado. Había tenido yo muchos problemas en mi entrenamiento. Y el nado en Gibraltar no ayudó y pensé que estaría yo recuperado. Pero no fue así. Y cuando estaba yo a punto de meterme al agua, recibí un mensaje de Jimena, mi hija, que me dijo, papá, sé que esta puede ser la primera vez que no termine su nado, pero quiero decirte que para mí siempre seguirás siendo mi héroe. Y así fue cuando empecé mi nado. Me olvidé del dolor de mi brazo. Me olvidé de mi obsesión por llegar a la otra orilla. Y me dediqué a disfrutar este nado, que sin lugar a dudas fue un nado muy especial. De ahí nos fuimos a Molokai. Esto fue en marzo del año siguiente. Y ahí aprendí lo difícil que es desconfiar de uno mismo. Y como seres humanos a veces no nos gusta reconocer que desconfiamos de nosotros mismos. Pero Molokai me enseñó que eso es posible y que es algo que sucede con mucha frecuencia y que uno tiene que tener una fortaleza propia, mental, para poder salir de estos trances. Yo empiezo a nadar a las 4 de la tarde en un mar bastante calmado, disfrutando el atardecer. Pero conforme va cayendo la noche, las olas empiezan a tomar otra dimensión. Empiezan a hacer olas de casi 2 metros, 2 metros y medio. No puedo ver el kayak, no puedo ver la lancha. Y después de 10 horas, alrededor de las 2 de la mañana, me acerco a la embarcación y le pregunto a Nora Toledano y a Ariadna que cuánto tiempo llevo. Bueno, yo sabía que llevaba 10 horas nadando, pero que cuánto he avanzado. Y me dicen que no llevo ni siquiera el 50% de mi nado. Entonces, aquí estoy, en medio del Océano Pacífico. Lo máximo que había nadado previamente habían sido 18 horas con 19 minutos, 17 años antes, cuando intenté por primera vez el canal de la mancha. Y entonces mi mente empezó a dudar si sería yo capaz de poder nadar las 24 horas que probablemente iba a durar este nado. Y sigo nadando y cuando llego a las 18 horas con 19 minutos, la pregunta que me hago es, ¿qué va a suceder? Si me voy a volver como una calabaza en cenicienta, ¿o qué tengo que hacer para poder salir de esta duda que tengo de poder finalizar el nado? Y yo lo que pienso en ese momento es que usualmente un nado de aguas abiertas en fin de semana, cuando entrenamos en las estacas, nos lleva más o menos unas 5 o 6 horas. Entonces, en lugar de seguir pensando que voy a nadar 24 horas, pienso que es un fin de semana, que lo que me falta es un nado del fin de semana. Me olvido de las picaduras, de las aguas malas, porque esta foto siempre me gusta ponerla porque muestra que en el mar lo más doloroso y lo más peligroso son las aguas malas. Y en lugar de enfocarme en que tengo que llegar a la hora 24, me enfoco a que tengo que llegar a la hora 5, a la hora 6, y eso cambia totalmente mi estado mental. Y logró terminar en 23 horas con 18 minutos el nado de la isla de Molokai. Llevo ya los nados de agua caliente y me faltan dos nados, porque Catalina ya lo había hecho yo en otras ocasiones, no tenía que volver a hacerlo. Me falta el estrecho de Kuk y el canal del norte. Me inscribo a tratar de nadar la isla de Catalina en el mes de enero. Catalina usualmente se nada en el verano, en julio, en agosto, en septiembre, porque en enero la temperatura es muy baja. Y en los 90 años que llevaba Catalina, en el 2018, solamente tres personas lo habían cruzado en enero. Y yo decido hacerlo y la pregunta que todo mundo me hace es ¿por qué vas a tomar ese riesgo? Y en la vida hay que tomar riesgos. Y Catalina fue un ejemplo del riesgo que tenía que tomar. Yo tomaba este riesgo porque quería estar seguro de que iba a poder vencer al agua fría, tener el suficiente control mental para soportar el dolor que eso implica. Y yo siempre comento que los riesgos tienen, tomar riesgos tiene dos posibilidades. Una posibilidad es que uno no lo logre, que uno fracase, pero en cuyo caso no será un fracaso porque aprendimos algo de ese intento. O dos, que las cosas salgan positivas y en cuyo caso significa que valió la pena haber retomado ese camino. Yo me lancé a las 12 de la noche con esta agua de 14 grados a nadar. Me tocó un día muy complicado, había mucho viento, muchas olas. Pero yo sabía que al final de la noche siempre hay un cielo donde sale el sol y el mar está más calmado. Y finalmente logré terminar Catalina en 14 horas con 27 minutos. Y lo que me enseñó el estrecho de Cook es que no solamente para una actividad como los nados de aguas abiertas, sino que en general en la vida es muy importante tener un control sobre la mente, entrenar la mente. Y esto sucede porque el capitán me dice que tenemos alrededor de 15 horas para poder intentar hacer el cruce. Y yo empiezo nadando en un mar, como ustedes ven, totalmente calmado. En un día bellísimo, había mucha vida marítima y también muchas gaviotas y pájaros en el aire. Y conforme voy nadando, las cosas se van complicando. Y como a la octava hora empieza a subir la marea, empiezan a subir el tamaño de las olas, empieza a entrar un viento muy fuerte porque sabíamos que venía una tormenta, pero estaba programada para más tarde. Y cuando estoy más o menos a unos 5 o 6 kilómetros, es tan fuerte la corriente que me impide avanzar en línea recta o en línea perpendicular a la isla. Y estoy nadando en forma paralela pues para poder evitar que me eche para atrás la corriente. Y termino mi sexto mar en 11 horas con 22 minutos. Quedaba un solo nad, que era el nado del Canal del Norte. Y este nado me tuve que enfrentar a mis miedos. Y ahí mi miedo era cómo lograba yo controlar mi mente y mi cuerpo ante el frío. Y como todos los miedos, la forma como uno los puede trabajarlos es enfrentándose a ellos. Yo les agradezco muchísimo que hayan hayan escuchado, me hayan visto el día de hoy. Finalmente, quiero agradecer al Instituto Nacional de Cardiología Ignacio Chávez, a la Fundación Mexicana del Corazón, a la Sociedad Mexicana para el Cuidado del Corazón, a la Sociedad Mexicana de Cardiología, a la Federación Mundial del Corazón y sobre todo al doctor Hermes Villarraza, porque ha sido gracias a los cuidados de él y de Mariola que yo he podido continuar mi vida activa. No he dejado de activarme físicamente ni tampoco he tenido ningún impedimento para lograr todos mis sueños que es cruzar los mares. Muchísimas gracias y les deseo lo mejor.